Después de varios años de estar viviendo una contienda legal en contra de la revista TV Notas, hace unos momentos Gabriel Soto presumió a lo largo y ancho de las redes sociales que él recibiría tremendas, enormes ganancias millonarias. Por esta razón la también actriz Marjorie de Sousa se comunicó con el actor para saber de cuánto. ¿Le tocaría su rebanado del pastel? Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. En serio no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Ya han pasado más de 5 años desde que la revista TV Notas publicara en su portada unas imágenes de Gabriel Soto con Marjorie de Sousa, donde no dejaban nada a la imaginación. Ellos se veían muy juguetones en la playa. Gabriel la está cargando a ella mientras ambos están en trajes de baño. En ese año 2016 Gabriel Soto todavía estaba casado con Geraldine Bazán. Todo el tiempo Gabriel Soto afirmaba que tenían un muy feliz matrimonio, que tenía una vida familiar que muchos desearían. Por lo que al salir estas fotografías, claro que demandó a la revista. Supuestamente porque estas fotografías pusieron en un hilito muy muy delgadito, todo lo que él tenía con su familia. Después se supo que ese matrimonio de plano ya no duraría, y lamentablemente ya no tuvieron reparación. Pero no fueron las fotografías de la revista TV Notas los que terminaron con esa vida ejemplar que él presumía. Además Gabriel dijo en redes sociales que esas fotos las habían tomado, mientras él y Marjorie estaban haciendo una telenovela. O sea que las imágenes las sacaron de contexto. El actor por supuesto también argumentó que la revista había utilizado su imagen y su rostro sin consentimiento, y con fines comerciales. Por haber publicado estas simples imágenes, el actor actualmente va a recibir aproximadamente unos 40 millones de pesos. ¡Es una lanototota! Pero si tú te estás preguntando de dónde viene ese dinero, yo te lo voy a platicar, no te preocupes. El actor lo que está pidiendo es un porcentaje de las ventas, que registró la revista por esa edición nada más. Vale la pena mencionar que por esas fotografías, sí se desató un enorme contratiempo. Uno de los muchos entre Geraldine y Gabriel. Incluso se mencionó que la también actriz lo corrió de su casa. Tiempo después se dijo que el bebé que estaba esperando a Marjorie de Sousa era de Gabriel, y que éste había sido concebido en la península de Yucatán, lo cual puso de nueva cuenta al actor en medio del escándalo. Ahora que el actor no os presume que esa demanda sí le ganó, Marjorie de Sousa también quiere su cachito, quiere su rebanada de pizza. ¿Por qué razón? Porque ella también estuvo en esa portada. Al parecer, fuentes cercanas aseguran que Marjorie de Sousa ya estuvo en una pequeña conferencia con Gabriel. Supuestamente él le dijo que faltan los últimos detalles para que el actor pueda recibir su ganancia. El actor está exigiendo al menos el 40% del precio de venta al público de esta revista, además de toda la publicidad que viene en esa edición, tanto de la versión impresa como de la versión digital. Solamente la empresa que consta, de 680 mil ejemplares, Gabriel recibiría 10 millones de pesos, los cuales por supuesto no están nada mal. Pero es bien sabido que estas publicaciones no viven de lo que venden sus revistas. No, la verdadera ganancia está en los anunciantes. Esta cifra por supuesto que se iría al infinito y más allá, por eso llegamos a la cantidad de 40 millones de pesos. En este caso, Marjorie de Sousa no tuvo que hacer absolutamente nada. Ella nada más esperó 5 años a que dieran la declaración final. Y ahora sí, telefonito, Gabriel, ¿qué onda? Échame mi lana. ¿Tú crees que ella en verdad se iba a quedar con las manos vacías, sabiendo que Gabriel Soto se está echando a la bolsa 40 millones de pesos? ¡Para nada! Ella está buscando su parte del pastel, por lo que ahora está muy en comunicación con Gabriel Soto, para que le dé esa parte económica. Esto fue El Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.